La que se ha tocado La que se para en la playa con el pescador Es la viñeta de aquella Que con la misma estrella vio las carabelas que el raco colón Es la viñeta de aquella Que con la misma estrella vio las carabelas que el raco colón Es la viñeta de aquella La que se ha tocado Darby Darby Vaya un saludo a todos nuestros hermanos del cafetino Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy ¡Gracias!